Aquí tengo mamá tu dibujo Que bonito que me salió el sol Y le puse una nube cerquita Con la forma de tu corazón Mi dibujo no está tan prolijo Se le escapa del borde el color Como siempre se escapan tus besos Cuando llego me quedo me voy Aquí tengo mamá tu dibujo Con la nube y también con el sol Voy a hacerle también al dibujo Pajaritos y aquí una flor Una casa con puerta y ventanas Chimenea, techito y balcón Mi dibujo no está tan prolijo Se le escapa del borde el color Como siempre se escapan tus besos Cuando llego me quedo me voy Aquí tengo mamá tu dibujo Con la nube y también con el sol Aquí tengo mamá tu dibujo Con la nube y también con el sol Oh la nube y también con el sol Oh la nube y aquí tengo mamá tu dibujo ¡Oh la nube y aquí tengo mamá tu dibujo! ¡Oh! Lo señalo, lo señalo Toco la campana, toco la campana Tan tan tan, tan 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 Ya vienen los niños, ya vienen los niños Vamos a jugar, vamos a jugar Con mis manos, con mis manos Lavo mi cabeza, lavo mi cabeza Limpio el piso, limpio el piso Y pongo la mesa, y pongo la mesa Con mis dedos, con mis dedos Todo lo señalo, todo lo señalo Juego a la arañita, juego a la arañita Y ato mis manos, y ato mis manos Doy un paso, doy un paso Otro para atrás, otro para atrás Me miro las medias, me miro las medias Me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar Ya termina, ya termina Esta canción, esta canción Con una mano, con una mano Le digo adiós Le digo adiós Le digo adiós Los zapatos de papas son grandes Y pesados Al andar sonando van Trom 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 Los zapatos de mamá Tienen grandes tacos Los zapatos de mamá Al andar sonando van Clic 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 clac Y los niños chicos Y los niños chicos Con piernas muy cortitas Corren tras papá y mamá Tipi 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 tap Los zapatos de papas son grandes Y pesados Al andar sonando van Trom 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 Los zapatos de mamá Los zapatos de mamá Tienen grandes tacos Al andar sonando van Clic 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 clac Y los niños chicos Con piernas muy cortitas Con piernas muy cortitas Corren tras papá y mamá Tipi 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 tap Jajaja Me despierto muy temprano Tengo ganas de jugar Tomo mi pelota y hasta el cielo Quiero llegar No quiero jugar solito Y te empiezo a buscar No te encuentro en ningún sitio Entonces me pongo a cantar Cucurú cucu Cucurú cucu Cucurú cucu ¿Dónde estás tú? Cucurú cucu Cucurú cucu Cucurú cucu ¿Dónde estás tú? Busco por toda la casa Para ver a dónde estás Yo ya tengo mi pelota Y la empiezo a botar Oigo ruido Oigo ruido a lo lejos No te quieras esconder Miro abajo de la cama Y por fin te encontré Cucurú cucu Cucurú cucu Cucurú cucu Cucurú cucu ¿Dónde estás tú? Cucurú cucu Cucurú cucu Cucurú, cucú, ahí estás tú Tú te escondes, yo te encuentro todo el día sin parar Descansemos un poquito antes de volver a jugar Cucurú, cucú, cucurú, cucurú, cucurú Cucurú, cucú, ¿dónde estás tú? Cucurú, cucú, cucurú, cucurú, cucurú Cucurú, cucú, ahí estás tú En mi bañera tengo tres patitos Y una esponja verde que hace mil lobitos En mi bañera con mis toquecitos Cuando pataleo Todo lo saltito En mi bañera no debo estar de pie Pues si me resbalo me puedo caer Cuando es la hora lavo mi cabello Con la espuma blanca fuego que te juego Ya estoy limpito el baño terminó Mi mamá me seca Con todo su amor Mi mamá me seca que contento estoy Duerme ya dulce bien Mi capullo de nardo Despacito, despacito, duerme bien Como la abeja en la flor Duerme ya dulce bien Duerme ya dulce amor Dulce sueños tendrás Al oír mi canción Duerme ya dulce bien Duerme ya dulce bien Mi capullo de nardo Despacito, duerme bien Como la abeja en la flor Duerme ya dulce bien Duerme ya dulce amor Dulce sueños tendrás Dulce sueños tendrás Al oír mi canción Duerme ya dulce bien Mi capullo de nardo Despacito, duérmete Como la abeja en la flor Duerme ya duerme bien Duerme ya dulce amor Dulce sueños tendrás Al oír mi canción Hoy voy a dejar el lindo pañal No lo necesito más ¿Por qué voy a usar? Porque ya crecí Hoy tengo pelela Nueva para mí lila lala lila Que linda mi pelela Me siento ser pipi Me río y ser feliz lela lala lela Que linda mi pelela Vamos a festejar que no uso más pañal lela 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 Que linda mi pelela Me siento ser pipí, me ríe, estoy feliz Yela, le, la, lela, qué linda mi pelea Vamos a fentejar que no uso más pañal Yela, le, la, lela, qué linda mi pelea Me siento ser pipí, me ríe, estoy feliz Yela, le, la, lela, qué linda mi pelea Vamos a fentejar que no uso más pañal Oh, qué lindo es crecer, ya no soy bebé, juego sin usar pañal Quiero hacer pipí, ya voy a buscar, tengo mi pelela lista para usar Lela, 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 qué linda mi pelela, me siento hacer pipí, me río y soy feliz Lela, 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 qué linda mi pelela, vamos a festejar que no uso más pañal Lela, 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 qué linda mi pelela, me siento hacer pipí, me río y soy feliz Lela, 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 qué linda mi pelela, vamos a festejar que no uso más pañal Lela, 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 qué linda mi pelela, me siento hacer pipí, me río y soy feliz Lela, 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 qué linda mi pelela, vamos a festejar que no uso más pañal Cuando me despierto a la mañana Después de levantarme de la cama Me voy a cepillar y tengo que enjuagar Mis dientes limpios tienen que quedar En un vasito tengo agua Y mi cepillo tiene pasta dental Y me cepillo, pillo, pillo Me cepillo para un lado Me cepillo, pillo, pillo Me cepillo al otro lado Me cepillo los de arriba Me cepillo los de abajo Adentro y hacia afuera Y mis dientes quedan blancos Me cepillo, pillo, pillo Me cepillo para un lado Me cepillo, pillo, pillo Me cepillo al otro lado Me cepillo los de arriba Me cepillo los de abajo Adentro y hacia afuera Y mis dientes quedan blancos Cuando desayuno y después de merendar Antes de salir y antes de dormir Me voy a cepillar Me voy a cepillar y tengo que enjuagar Mis dientes limpios tienen que quedar Después de almorzar y también de cenar Es muy importante los dientes cepillar Tener la boca limpia y muy fresca Cepillo los cepillo ahora y cuando crezca En un vasito tengo agua Y mi cepillo tiene pasta dental Y me cepillo, pillo, pillo Me cepillo para un lado Me cepillo, pillo, pillo Me cepillo al otro lado Me cepillo los de arriba Me cepillo los de abajo Adentro y hacia afuera Y mis dientes quedan blancos Me cepillo, pillo, pillo Me cepillo para un lado Me cepillo, pillo, pillo Me cepillo al otro lado Me cepillo los de arriba Me cepillo los de abajo Adentro y hacia afuera Y mis dientes quedan blancos ¡Eh! ¿Ah? Todos tenemos dos manitos Todos tenemos diez deditos Para hacer cosquillas Para acariciar Para contar y para saludar Así Todos tenemos dos piecitos Y en los piecitos Diez deditos Para saltar Para saltar Para caminar Para dar vueltas Y para bailar Así Todos tenemos una carita Ojos, nariz Orejas, orejas y boquita Para mirar Para olfatear Para escuchar Y para cantar Así La, 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 la La, 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 la La, 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 la Tengo un mundo de sensaciones Un mundo de vibraciones Que te puedo regalar Tengo fisura para brindarte Caricias para entregarte Si tú me quieres amar Serán los días más felices Que puedas tú vivir Con luz de mil matices Que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte Mil bocas para besarte Mis sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas Y cosas maravillosas Y todo es para ti Serán los días más felices Que puedas tú vivir Con luz de mil matices Que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte Mil bocas para besarte Mis sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas Y cosas maravillosas Y son todas para ti Serán los días más felices Que puedas tú vivir Que puedas tú vivir Con luz de mil matices Que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte Mil bocas para besarte Mis sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas Y cosas maravillosas Y todo es para ti Tengo Tranquilo bebé ya te alcanzo tu biberón La mamadera del nene está caliente Está caliente la mamadera La mamadera del nene está caliente Está caliente la mamadera El nene está llorando ¿Qué es lo que quiere el nene? El nene está enojado ¿Qué es lo que quiere el nene? El nene quiere tomar la mamadera Porque la noche entera Con hambre la pasó Y la mamita le pide más paciencia Le pide más prudencia La leche no se enfrió La mamadera del nene está caliente Está caliente la mamadera La mamadera del nene está caliente Está caliente la mamadera La mamadera del nene 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 está caliente la mamadera Le pide mas paciencia le pide mas prudencia la leche no se empleo La mamadera del nene esta caliente Esta caliente la mamadera La mamadera del nene esta caliente Esta caliente la mamadera La mamadera del nene esta caliente Esta caliente la mamadera La mamadera del nene esta caliente ¡Está caliente la mamadera! Hay un telefonito que es muy popular Uno le dice móvil y otro celular Mi papi tiene uno que me gusta a mi Y mami tiene otro que hace kling 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 suena el telefonito Kling kling es el de mi mamá Ring 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 ahora suena el otro Ese es el de mi papá Kling kling suena el telefonito Kling kling es el de mi mamá Ring 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 ahora suena el otro Ese es el de mi papá El otro día mi mamá se lo olvidó Mi papi la llamaba y nunca respondió Y yo escuchaba algo haciendo clin 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 Y pude al fin tenerlo solo para mi Clin 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 suena el telefonito Clin 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 es el de mi mamá El ring 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 ahora suena el otro Ese es el de mi papá Clin 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 suena el telefonito Clin 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 es el de mi mamá El ring 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 ahora suena el otro Ese es el de mi papá Hay un telefonito que es muy popular Uno le dice móvil y otro celular Y ahora que soy grande y mucho crecí ¿Por qué no me regalan uno para mi? Clin 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 suena el telefonito Clin 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 es el de mi mamá Clin ring ring ahora suena el otro Ese es el de mi papá Clin 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 suena el telefonito Clin 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 es el de mi mamá Clin ring ring ahora suena el otro Ese es el de mi papá Y ese es el de mi mamá Y ese es el de mi papá